Usted Me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted Me cuenta que hasta le roqué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmelo olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Llorando 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 Sin podérmelo olvidar Gastándome Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta sea verdad Llorando 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 Lamento contraria a la pero yo no la recuerdo Desde hace un rato me cuentan que los dos fuimos amantes Y que por años vivimos un romance importante Lamento contraria a la pero yo no la recuerdo Me temo que lo suyo es un error El último amor que tuve en mi cuaderno fue un borrón Lamento contraria a la pero yo no la recuerdo Salsifíquate románticamente con orquesta Lamento contraria a la pero yo...